Tanto a los que estamos aquí como a aquellos que de alguna manera están conectados con nosotros y que son parte de nuestra casa, pero que están a distancias lejos de aquí, pero que están ahí unidos en el nombre de Jesús. Damos las gracias a Dios por todos nuestros hermanos allá de North Bregen que están conectados ahorita a través de Zoom. Y qué bueno que podemos juntos estudiar la Palabra de Dios. Hemos estado estudiando el libro a los hebreos y hemos estado sistemáticamente estudiando la Palabra de Dios ya por un tiempo. Y qué bueno, nos queda un solo capítulo para terminar. Lo vamos a terminar en las próximas semanas. Pero ha sido un gozo, no sé cuánto pueden testificar o pueden decir que ha sido de bendición para sus vidas, que hemos podido estudiar continuamente la Palabra de Dios. Y hoy quiero comenzar el libro de Hebreos capítulo 13. Habrá su Biblia conmigo y hoy vamos a tocar los primeros seis versículos y de esa manera podemos comenzar nuestra enseñanza en el día de hoy. La hemos llamado la práctica de la adoración. Porque todo el libro de los hebreos nos habla de tantas cosas acerca de la persona de Cristo, acerca de la persona, de lo que Él hizo, de lo que Cristo representa en el plan eterno de Dios. Como alguien que es superior a todo lo que pasó y no solamente superior sino que fue ya la esencia, la sustancia, la imagen misma de Dios sobre todo lo que se manifestó en la tierra a través de Él. Pero en el día de hoy aquí el escritor del libro de los hebreos termina este capítulo con tantas cosas que son tan prácticas, pero que yo creo que tienen un sentido espiritual poderoso que creo que va a administrar a nuestras vidas de una manera excelente y que va a impartir algo a nuestros corazones. Dice así la palabra de Dios, vamos a Hebreos capítulo 13 verso 1 al 6 dice Permanezca, permanezca el amor fraternal. Verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin haberlo hospedaron ángeles. Verso 3, dice acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Dice honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré. Verso 6, dice de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y aquí la palabra de Dios comienza diciéndonos algo tan sencillo pero tan poderoso que nosotros debemos de permanecer en el amor fraternal, diga el amor fraternal. Es el amor entre los hermanos, el amor filial. De ahí viene el concepto Filadelfia, una ciudad que está cerca aquí en Pensilvania. Es la ciudad y el nombre, lo que se está manifestando en esa ciudad no tiene que ver nada con el hombre, con lo que está pasando, con el nombre ahorita. Porque lo que quiere decir es que debe ser una ciudad donde todos vivan en un amor fraternal porque es aquel amor que manifiesta y que enseña de que todos nosotros hemos salido de un mismo vientre espiritual, no de un vientre de la misma madre sino el amor que debe estar entre los hermanos porque todos hemos sido engendrados por Dios. Así que la palabra nos dice aquí que yo debo de permanecer, tengo que continuar, continuamente debo de mantenerme amando a mis hermanos. Tú sabes la palabra de Dios habla mucho acerca del amor. Creo que hay algunas 55 veces y no más recuerdo que hay un mandato directo de que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros en el Nuevo Testamento. Así que la palabra enfatiza que nosotros como hermanos debemos de amarnos, como familia espiritual, como hijos de Dios, como aquellos que tenemos un mismo padre debemos de que, de permanecer en ese amor. Ahora mire lo que dice acá, que dice que nosotros debemos de permanecer no tanto que debemos de como de tratar de amarnos sino de permanecer en lo que ya nosotros somos y como nosotros reconocemos que el amor de Dios como dice la palabra ha sido derramado en nuestros corazones por su espíritu. Es permanecer en el espíritu, pero cuando permanezco en el espíritu, el amor de Dios, la gracia de Dios siempre va a tener esa realidad en mi vida y que se va a manifestar la naturaleza de Dios porque Dios es que Dios es amor. Y si soy hijo de Dios, debo de permanecer en que, en el amor. Ahora mire como la palabra de Dios entonces comienza a navegar acerca de todo lo que habla acerca del amor y creo que de alguna manera práctica comienza a decirnos que como ese amor debe de ser expresado y no solamente expresado sino visto o manifestado en la comunidad de los creyentes. Mientras nos amamos, mientras permanecemos en amor, mientras estamos ejercitándonos y dejando que ese amor de Dios que fue derramado en nosotros continuamente esté fluyendo en nuestras vidas. Dice aquí algo en el versículo 2, dice no te olvidéis de la hospitalidad. Entonces nos comienza, ahora nos entra a un tema de la practicalidad de cómo yo debo de permanecer en amor. Y dice no olvidéis de la hospitalidad porque ella, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ahora, esto tiene diferente no, porque las personas que estaban siendo instruidas por Dios conocían lo que eran gente judías, sabían lo que le había pasado a Abraham en el capítulo 18 del libro de Génesis. ¿Qué pasó? Abraham estaba ahí y se le aparecieron que tres ángeles que él no sabía que eran ángeles y él hospedó, le dio comida, le dio, no. Entonces, en la mentalidad de esta gente, ellos sabían que él se estaba refiriendo a los ángeles que Abraham hospedó. Pero, ¿cuántos de nosotros, no? Nosotros no vamos a estar tratando la gente en el concepto, no, de que a todo el mundo que yo vea, bueno, déjame tratarlo bien porque puede ser un ángel. Eso no creo que es lo que está llevando la idea. La idea es que resaltó algo, pero que cuando yo muestro la hospitalidad de Dios, cuando yo permanezco en amor, lo que hace es que manifiesta una gracia sobrenatural de Dios y el amor de Dios que es eterno, que es la naturaleza misma de Dios, porque Dios es amor. Cuando yo hospedo, aunque tal vez no estoy hospedando un ángel, pero se manifiesta algo que es sobrenatural a través de mi vida, porque estoy tomando cuidado, hospedando y abriendo mi corazón para ayudar a otra persona. Una de las cosas más difíciles de nuestros tiempos es la hospitalidad. Porque tú sabes, ahorita la gente no se... Pero en aquellos tiempos, cuando vivían los tiempos de Jesús, había hoteles, no hoteles como ahora, pero había lugares donde la gente se podía quedar. Pero en el mundo griego, por ejemplo, era por eso cuando usted va a nuestro país latinoamericano, ¿qué usted ve? Usted ve que todos los moteles tienen un nombre de un Dios griego. Porque en aquel tiempo las personas que participaban en esos lugares de hoteles siempre era algo sexual, pero fuera de serie, donde la gente cometía cosas, pecados, que no valen ni la pena hablarlo. Y eran lugares peligrosos, porque manifestaban ciertas cosas. Y por eso la iglesia primitiva, si usted lo ve, en la hospitalidad era muy buena. Y ahorita vamos a ver un versículo bíblico que me llama mucho la atención con relación a la hospitalidad. Pero la hospitalidad era tratar de amar y servir a aquellas personas que viajaban, que predicaban el evangelio, que iban de ciudades en ciudades. Entonces la iglesia lo hospedaba. No era en un hotel como hacemos ahora, sino que la gente lo llevaba a sus propias casas. Así que no podemos subestimar lo sobrenatural cuando somos amables y hospedamos a otros. En otras palabras, cuando hospedamos lo sobrenatural, la gracia de Dios se manifiesta en ese acto de hospitalidad que hacemos. Y dice acá, dice, porque no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles, hospedaron gente que no conocían. La hospitalidad se le hace muy difícil a algunas personas, en especial cuando la persona está pasando por alguna dificultad. Se le hace más difícil en lo práctico. Si usted va conmigo a primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2, usted va a dar cuenta que una de las cosas que eran requisito para una persona que quería ser obispo, era la hospitalidad. Tenía que ser amable, tenía que amar, tenía que abrir su corazón hacia los demás. Dice en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2, dice, pero es necesario que el obispo, aquel que es ministro, aquel que es obispo, obesía o anciano, sea que irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, y qué dice, hospedador. Una de las características de aquellos que quieren servirle a Dios, que quieren ser anciano, que quieren ejercer autoridad en la casa de Dios, una de las cualidades que se debía resaltar o que esa persona debía tener, debe ser una persona que era, hospedaba, que era, tenía un espíritu lindo para hospedar a los demás. Ahora, aquí sí quiero que vayan todos conmigo, por favor, porque la palabra de Dios nos da un consejo a aquellos que son hospedados y para aquellos que hospedan también. En primera de Pedro, mire cómo lo dice de una manera, nos da una, una tremenda enseñanza y un tremendo mandamiento. Primera de Pedro, capítulo 9, Dios, perdón, capítulo 4, verso 9. Dice, dice de la forma como nosotros debemos de practicar la hospitalidad. Y dice, hospedado los unos a los otros sin murmuraciones. Voy a leerlo otra vez. ¿Cómo debo de hospedar a los demás? Sin murmuraciones. Entonces, si voy a, si voy a abrir mi corazón, si voy a hospedar a alguien, si voy a mostrar y no voy a suestimar la gracia que ocurre cuando yo hospedo a alguien, no lo puedo hacer simplemente, por eso la palabra dice permanecer en amor, no lo puedo hacer, tú sabes, oye, tengo que, bueno, lo tengo que hacer porque es una obligación y comenzamos a murmurar o viceversa que la persona en la cual se le abrió la puerta para ser hospedado, entonces cuando se va, se va murmurando de la casa donde lo recibieron. Entonces, trabaja de las dos maneras. Entonces, si lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer sin tener ninguna, ¿qué? Ninguna, ninguna forma de murmuración. Ahora, vámonos al versículo 3 del capítulo 13. Acuérdense que estas son cosas prácticas que estamos estudiando en el día de hoy. Ahora dice, por eso, permanecer en el amor fraternal, ¿qué es lo primero que se permanece en el amor fraternal? Lo primero es que habla de la hospitalidad. Lo segundo es, dice, acordado de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahora, la palabra aquí nos dice algo bien interesante porque habían personas que habían sido llevados a la cárcel porque habían creído en Jesucristo. O sea, había una persecución. O sea, cuando está hablando aquí de los presos, está hablando específicamente de personas que eran creyentes pero que fueron encarceladas por haber creído en Jesús. Entonces, tú sabes, no está hablando del ministerio de las prisiones. Aunque yo no digo que no, porque la Biblia dice en Mateo, dice, estuviste preso, pero estuve preso y no me visitasteis. Habla de que nosotros debemos de tener una interacción y tenemos que ayudar a aquellos que están presos, que están maltratados. Ahora, dice por qué. Dice la última parte del versículo, si me la pueden poner otra vez. Dice por qué. Porque que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Cuando habla del cuerpo, aquí no está hablando de mi cuerpo físico, sino que yo soy parte del cuerpo de la iglesia. En otras palabras, yo debo de tener compasión por aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, por aquellos que están siendo maltratados, por aquellos que están en prisiones. Yo debo de orar y por eso siempre en la iglesia primitiva hubieron muchos casos donde la oración específicamente se hacía por personas que estaban presos. Pero cuando dice aquí porque estáis en el cuerpo, no porque yo estoy en este cuerpo, sino porque se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Como somos parte, miembros, los unos a los otros, estamos en el cuerpo y si alguien en el cuerpo está sufriendo, yo tengo que ser compasivo y tengo que acordarme porque el amor fraternal no es simplemente para aquellos que están cerca de mí, sino para aquellos que también están en necesidad. ¿Amén? Ahora, vámonos al verso 4. Y esto como que el verso 4 no cabe aquí. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Ahora, la pregunta del siglo ¿por qué inserta el matrimonio en este en este capítulo? Esa sería la primera pregunta que yo me haría. O sea, ¿por qué la palabra de Dios inserta el matrimonio en un contexto donde se está hablando acerca de nosotros permanecer en el amor fraternal? Ahora, lo único que me vino a la mente me vinieron varias cosas. Lo primero es que para tratar de mirar el versículo la fornicación es la expresión sexual fuera del matrimonio y el adulterio es aquello que están casados pero tienen relaciones sexuales con una persona casada o no casada. Ahora, lo primero que quiero resaltar es que dice aquí que Dios los juzgará. Hay un juicio de Dios para aquellos que salen del principio de lo que Dios ha establecido en el matrimonio. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es ¿por qué Dios inserta el matrimonio en este contexto? déjeme sugerirle dos cosas. ¿Por qué Dios lo hace? Porque el matrimonio es la expresión máxima del amor en la tierra. Es lo que nos informa a nosotros que en la relación de pacto de un matrimonio es el lugar donde se puede manifestar y donde se puede mostrar y donde se puede practicar de una manera continua lo que nosotros lo llamamos amor. Y yo creo que por eso lo inserta porque Dios fue el que creó el matrimonio. Dios fue el que lo constituyó lo vemos en Génesis antes de que el hombre saliera y cayera de la gracia de Dios y pecara Dios lo instruyó y le dijo dice le trajo a Eva y dice hueso de mis huesos carne de mi carne dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea el matrimonio fue creado en el Edén no fue después de la caída siempre Dios dándonos a nosotros a entender que la expresión muchas personas llaman amor a cualquier cosa y yo Dios sabe respeto tal vez el pensamiento pero el amor no es lo que nosotros pensamos que es el amor porque el amor no se puede desligar de la naturaleza de Dios primero número dos el amor yo no lo puedo definir porque el amor como viene de la naturaleza de Dios el amor de Dios simplemente viene como resultado de Dios mismo manifestando su naturaleza su carácter y su forma expresada en la gracia que nosotros conocemos y llamamos amor entonces en otras palabras aquí se introduce el matrimonio porque es la expresión máxima del amor y él está hablando del amor que debemos de permanecer en el amor fraternal y el amor continúa en el matrimonio y como dije fue un invento de Dios y fue antes de la caída por eso mire como dicen primera de corintios y luego vamos a volver a hebreos primera de corintios capítulo 5 vaya conmigo ahí estamos viendo la expresión práctica del amor y de como nosotros debemos de practicar esa realidad de nuestra adoración de nuestra vida de nuestro ser como hijos de Dios dice el verso 11 primero de corintios 5 11 dice más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro ahorita vamos a hablar de la avaricia porque aquí también hablo de la avaricia o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con él tal ni aún comáis o sea está diciendo que no me debo de juntar con alguien que se dice que es creyente que es hijo de Dios pero que está practicando estas cosas o sea la palabra es muy enfática muy clara dice ni aún comáis con esa gente un poquito difícil ¿no? pero la palabra de Dios nos instruye y por algo Dios lo dice si volvemos si volvemos al capítulo 13 de Hebreos vamos a poder ver algo acá el verso 5 sea vuestras costumbres sin avaricia como debo estar contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que dice el verso 6 podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre ahora aquí ahora entonces introduce ya vimos no Él introduce la hospitalidad debo de permanecer en el amor fraternal como manifestando hospitalidad manifestando el amor hacia aquellos que están presos y que están siendo maltratados como se manifiesta y como se mantiene y permanece el amor fraternal en mi relación matrimonial porque es la expresión mayor del amor y es la donde nosotros debemos de ejercer mucho más continuamente porque es la persona que siempre estamos ahí juntos pero ahora dice que introduce en cuanto a eso dice que yo no debo detener que mi costumbre dice sean vuestras costumbres sin avaricia ahora aquí la palabra de Dios nos habla de algo tan poderoso de que no debo ser ávaro ahora déjeme decir esto de principio esto no es un argumento a favor de un estatus económico yo creo que se refiere más a una actitud de adentro una actitud interna no es que ok no es que yo me voy a conformar con lo que tengo ya simplemente bueno ya eso no creo que tiene que ver con nuestra actitud hacia los recursos el contentamiento significa más que la aceptación pasiva de lo inevitable oiga bien lo que estoy diciendo el contentamiento significa más que la aceptación pasiva de lo inevitable implica un reconocimiento positivo de que el dinero es relativo en todo lo que hacemos mire como lo hay un escritor creo que inglés él fue un tremendo de la iglesia de la iglesia de Inglaterra él fue uno de las personas que se dijeron que fue una de las personas más influenciantes que tenía más influencia en el mundo del mundo cristiano John Stott mire como dijo él la codicia es una pasión autodestructiva un anhelo que nunca se satisface incluso cuando ahora se posee lo que se anhelaba yo no sé si lo como sería como se diría codicia en inglés covetedness it's a self destructive passion a craving which is never satisfied even even when what he being grave is now possessed o sea que cuando tú tienes por ejemplo avaricia sobre algo y tú quieres algo aun cuando lo posee y lo tienes todavía la codicia continua porque tú sabes yo leí hace muchos años atrás leí que uno de los pecados más difíciles la codicia porque es la que nunca se detiene porque cuando tú adquieres lo que lo que quieres entonces luego quieres más entonces como un pecado que nunca se para es siempre siempre ok lo obtuve quiero más obtuve lo quiero más y por eso creo que el pensamiento de este señor John dice dice que aún no queda satisfecho cuando aún lo que tú anhelabas ya lo poses mire lo que dice Jesús en el Lucas capítulo 12 verso 15 dice en Lucas Jesús dijo algo bien poderoso podemos ir ahí a Lucas capítulo 12 si tiene su biblia ahí conmigo Lucas yo sé que lo ponemos ahí pero a mí me gusta buscarlo en mi biblia porque así me familiarizo con ella más y más mire como dice el verso 15 Jesús hablando Lucas 12 15 y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia que debo de hacer debo de mirar y guardarme de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee mire que tremenda declaración hizo Jesús o sea en otras palabras yo debo de guardarme de desear más de lo que ya yo tengo en ese contexto de avaricia de siempre continuar queriendo más mire lo que dijo Benjamin Franklin uno de los no de los de los padres de esta nación creo que fue el presidente dice who is rich él hizo una pregunta who is rich he that is content who is that nobody quien es rico el que está contento quien es ese dice nadie pero yo yo no estoy de acuerdo con Benjamin Franklin porque si estamos en Cristo podemos tener contentamiento vamos dígalo dígalo conmigo si estamos en Cristo podemos tener contentamiento que es lo que dice la palabra en primera mire como lo dice en primera de Timoteo capítulo 6 vaya conmigo allí primera de Timoteo capítulo 6 versos 6 y ahorita vamos al final yo creo que hay algo tan poderoso porque la palabra nos habla de que no debo tener avaricia que debo tener contentamiento y al final dice por qué porque Dios nunca me va a dejar tiene que ver mucho con el carácter con la naturaleza de Dios Dios nunca me va a dejar Dios nunca me va a abandonar Dios nunca me va a dejar a un lado por lo tanto yo debo de tener contentamiento no debo de estar ansioso por lo que voy a tener y por lo que no tengo ahora Dios cuidará de mí no puedo tener ningún temor a lo que el hombre me pueda hacer porque el hombre no puede destruir lo que Dios ha diseñado y me ha dado para mi vida en el nombre de Jesús entonces yo tengo que estar tranquilo por eso muchas personas caen en lazos del diablo porque quieren conseguir y creen que lo que consiguen y lo que adquieren va a ser su seguridad pero es Dios es Dios dice mire como dice en 1 Timoteo capítulo 6 verso 6 dice pero gran ganancia bueno vamos a leer un poquito arriba porque así lo podemos podemos saber el contexto vamos a leer versículo 3 creo que nos va a ayudar dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a que la piedad o sea lo que está diciendo es la doctrina que fluye de la piedad está envanecido y nadie sabe está inflado y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales hacen nacen envidias pleitos blasfemias malas malas sospechas disputas necia de hombres corruptos corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia dice apartar apartarte de los de los tales ahora verso 6 puede leerlo conmigo dice pero gran ganancia es que es la la piedad acompañada de contentamiento o sea gran ganancia cuando hay ganancia en nuestras vidas hay ganancia cuando la piedad es acompañada con contentamiento con contentamiento en otras palabras la piedad es nuestro nuestro nuestra devoción hacia Dios esa palabra piedad yo la he estudiado mucho en el griego en el antiguo testamento esa palabra piedad en la en la en la traducción griega es esa palabra piedad es la palabra temor a Dios que fue lo que hablamos el domingo el espíritu de Dios los siete espíritus de Dios espíritu del espíritu del señor está sobre mí me da espíritu de sabiduría espíritu de de inteligencia espíritu de consejo espíritu de poder espíritu de conocimiento de Dios espíritu de temor de Dios no es un temor de miedo pero es un temor reverente es un temor que se somete y reconoce la grandeza el poder la naturaleza el amor de nuestro padre y nosotros al conocer a Dios y entender a Dios lo que hace es que nos humilla y nos da un amor y una y una actitud reverente hacia él esa es la palabra piedad en la en la en el antiguo testamento es es tener no es tener esas reverencias a Dios y dice acá que cuando yo temo a Dios cuando yo amo a Dios cuando yo tengo esas reverencias hacia Dios y está acompañada de contentamiento dice es de gran ganancia vea conmigo gran ganancia o sea voy a tener una buena un buen resultado porque puedo tener piedad me puedo acercar a Dios puedo temer a Dios puedo amar a Dios pero no estar contento con Dios o no estar contento con mi propia vida no tener contentamiento no estar satisfecho sabe un escritor dijo el little is a lot if is enough un poco es mucho si es suficiente porque nosotros pensamos tenemos no no a veces un poquito de picante para mi es suficiente en la sopa te esta entendiendo yo no tengo que tener mucho para creer que es suficiente porque si le echo mucho picante me va a picar y yo quiero no aquello que le gusta el picante entonces yo le echo un poquito a la sopa porque quiero no para mi un poquito es suficiente así que debemos de poder entender ahora dice aquí porque vaya conmigo al libro de hebreos capítulo 13 porque aquí vamos a aterrizar al versículo 10 lo vamos a leer en varias versiones dice sean vuestras costumbres sin avaricia contento con lo que tenéis ahora el verso 5 lo vamos a leer el 5 y el 6 juntos dice contento con lo que tenéis porque el mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé o sea porque yo tengo que tener contentamiento porque la base de mi contentamiento es que Dios nunca me va a desamparar ahí está la clave por eso como Dios no me va a desamparar dice el otro versículo de manera que podemos decir confiadamente esa palabra confiadamente es la palabra boldly o sea yo puedo declarar confiadamente con audacia con intrepidez con valor de que Dios nunca me va a desamparar y puedo decir confiadamente que dice el Señor es mi ayudador no temeré dos cosas Él es mi ayudador no voy a temer y no temeré lo que me pueda hacer el hombre dos cosas que te trae contentamiento que trae seguridad a tu vida es saber y confiar de que el Señor es tu ayudador y que ningún hombre te puede hacer daño aunque quiera hacerte daño porque Dios es el que te da el sostén y Dios es siempre el que va a venir a ayudarte en el nombre de Jesús entonces yo tengo que estar seguro seguro de esa realidad de que nadie me podrá hacer daño yo creo que alguno de ustedes necesita saber eso porque cuando tú temes es porque tú crees que alguien te puede hacer daño porque aquí lo liga el Señor es mi ayuda no temeré entonces hay una realidad acá si hay temor en mí porque alguien cree que me puede hacer daño entonces yo no estoy confiando de que Dios es mi ayudador y yo sé tú sabes lo digo por ciertas conversaciones que he tenido con algunos de ustedes y lo digo con conocimiento no es que tengo miedo que me va a hacer daño fulano no te puede hacer daño porque Jehová es tu ayudador y por lo tanto confiadamente debe de declarar con tu boca que Dios es el que te va a sostener en el nombre de Jesús diga bien a eso si usted está en ese trance mire como dice acá en otra versión manténganse libres del amor al dinero y contentense con lo que tiene porque Dios ha dicho porque voy a estar contento porque voy a tener satisfacción porque Dios ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré dice otra versión así que podemos decir con toda confianza el Señor es quien me ayuda no temeré que me pueda hacer un simple mortal wow me gusta como dice esto o sea un simple mortal quien es el inmortal Dios quien son los mortales los hombres ningún hombre me puede hacer daño en el nombre de Jesús el único daño si podemos decir un daño lo único una persona te puede hacer es quitarte la vida física pero aunque te mueras nunca va a destruir lo eterno que está dentro de ti entonces lo menos si tú quieres temer dice bueno si dice bueno que es lo más que me puede hacer un hombre bueno me puede matar no sé pero nadie podrá destruir el propósito de Dios o sea el contentamiento viene de esa realidad mire mire de donde saca porque ella combina varios versículos del antiguo testamento para decir estas dos frases la primera es en Génesis capítulo 28 verso 15 mire como dice esto porque de allí saca esta realidad y yo quiero que que podamos juntos mirar porque si tú vas a tener contentamiento tu confianza en Dios va a tener que ser 100% y si vas a tener temor de que alguien te pueda hacer algo lo vas a tener que arreglar en esta noche porque Dios nunca te va a desamparar entonces es por fe hay una realidad de fe ¿cuál es mi fe? que tengo contentamiento porque nunca me va a faltar nada porque Dios no me va a desamparar porque tengo fe porque tengo contentamiento porque ningún hombre me puede puede eliminar o destruir lo que Dios quiere hacer para mí son dos realidades y tiene que estar clavada en el corazón por eso le puse la práctica de un adorador un adorador es alguien que no tiene miedo no puede haber temor en nuestro corazón yo sé que a veces viene y toca la puerta de todos nosotros a veces toca la puerta pero yo no puedo dejar que el temor me atrape porque cada vez que te atrapa te está llevando a un sentimiento que va a controlar tu alma yo no puedo ¿por qué? porque yo no puedo tener temor y miedo de un mortal es bien clara la palabra si tengo temor de un mortal entonces no estoy confiando plenamente en el que dice en su palabra que él nunca me va a dejar ¿capitado? todos nosotros en algún momento de nuestras vidas todos yo me incluyo hemos sentido temor de alguien podemos decir amén o soy yo solo la mamá yo he sentido guay y cuando ay me tengo que enfrentar tengo que ver esa gente y me da como un temor pero glorias sean dadas a Dios porque la palabra viene para librarnos y la palabra viene para 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 darnos libertad porque ningún mortal te hará daño porque nadie te podrá destruir porque tu contentamiento está en la seguridad de que Dios te va a guardar y te va a proteger y de que él va a suplir todas tus necesidades y que ningún mortal puede destruir tu vida yo lo declaro en el nombre de Jesús para que entre por tus oídos y entre por tu corazón y se y se meta la palabra de Dios dentro de ti y haya esa fortaleza y esa realidad en tu hombre interior Dios nunca te dejará Dios no te va a desamparar y Dios nunca permitirá que ningún hombre ningún mortal traiga temor a tu vida si tú confías plenamente en aquel que tú dices que te ha salvado y que te ha llamado a su gracia mire como dice de acá porque Dios se le aparece a Jacob y de ahí sacan esta versión ese pasaje de Hebreo lo sacan de aquí Hebreo Génesis capítulo 28 verso 15 mire como dice y luego vamos a Josué capítulo 1 verso 5 dice he aquí yo estoy contigo lo podemos leer todos juntos 1 2 3 he aquí yo estoy con que contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho yo que yo estoy contigo no temas no codices no avarí no tenga no sea ávaro no sea no quiera tener no no Dios Dios te va a dar todo lo que tú necesitas Él es tu confianza mire como dice Josué capítulo 1 estas palabras son libertadoras yo digo amén esto me liberta a mí mire como dice Josué porque de ahí también lo saca el mismo concepto capítulo 1 verso 5 dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo el mismo concepto Dios está contigo no te dejaré ni que ni te desampararé porque nadie le podría hacer frente a Josué porque Dios estaba con él porque nadie te puede hacer frente a ti porque Dios está contigo porque nadie me puede hacer frente a mí y cuando digo frente no este ser un gallito de pelear o aquí estoy el Señor va a acabar con todo aquello no 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 porque hay personas que tienen ese espíritu de pelear con lo demás y que Dios y que todo lo que me envidian y todo aquello lo que viven tirándole a los demás no no yo no estoy hablando de ese espíritu yo estoy hablando de la realidad de que Dios está conmigo y que si el mal se levanta contra mí Dios estará conmigo no tendré que tener temor aunque haya guerra aunque se levante guerra contra mí yo estaré confiado aunque caigan mil diez mil más a mi diestra no llegará porque esa es mi confianza de que Dios nos guardará hasta el fin así como estuvo con Jacob y le dijo no te voy a dejar hasta que termine todo lo que he dicho que vas a hacer mire como lo dice porque hace una combinación de tres cosas y después lo vamos a un salmo porque también lo hablo en un salmo Deuteronomio capítulo 31 Deuteronomio 31 verso verso 6 que dice mira como dice eso para algunos de ustedes esforzaos que voy a hacer me voy a esforzar y que voy a hacer y cobrar ánimo cuando tú te esfuerzas y cobras ánimo dice no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo lo mismo de Hebreos no te dejaré ni te desamparará Aleluya Dios va contigo o sea no temas y no tengas miedo de ellos hay una combinación porque yo yo puedo decir yo no temo porque Dios está conmigo pero cuando me enfrento a la gente tengo miedo son las dos cosas yo debo tener seguridad en mi corazón no debe de haber temor en mi corazón por la realidad de lo que Dios es pero como se va a manifestar eso que cuando yo esté delante de las personas que quieran destruirme y yo sé que me quieren destruir yo no le voy a tener miedo a eso porque porque no le voy a tener miedo porque yo tengo la seguridad no tengo temor porque mi temor no es por la circunstancia el temor en mi vida no penetra porque yo tengo la conexión y la realidad con mi Padre con Dios Él es mi escudo Él es mi fortaleza Él es el que está conmigo siempre yo sé que es algo sencillo pero es algo práctico que podemos que podemos que podemos abrazar mire la otra porción que toma lo que el hombre me pueda hacer no temeré de lo que el hombre me pueda hacer lo saca del Salmo 118 bien interesante la Biblia se se instruye a sí misma el Salmo 118 mire como dice el verso el verso el verso 5 dice desde la antigua desde la desde la desde la desde la desde la desde la angustia invoqué a Jehová desde donde desde una posición de angustia sigue el pensamiento desde la angustia I call on the Lord in distress cuando estaba cuando estaba ahí en angustia estaba afligido y que dice y me respondió quien respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso o sea me puso en lugares espaciosos me puso en un lugar donde había espacio dice Jehová verso 6 Jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre confiéselo diga Jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre Jehová está conmigo entre lo que me entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen mejor que es mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes en quien tú confías en Dios no en los hombres así que aquí vemos la palabra de Dios dándonos una tremenda enseñanza que el contentamiento el tener contentamiento no no viene por una invención humana sino por una provisión de Dios porque yo tengo contentamiento porque estoy porque él es mi ayudador porque no tengo que temer lo que el hombre me va a hacer Dios suplirá nuestras necesidades Dios suplirá tu necesidad Dios suplirá mi necesidad Dios siempre suplirá la necesidad de esta casa en el nombre de Jesús es un asunto de fe que me puede hacer el hombre déjeme leerle esto rápido la intención del escritor es mostrar que el contentamiento debe estar basado en el carácter de Dios eso es poderoso o sea como yo voy a tener contentamiento porque yo sé que Dios no miente porque yo sé que Dios nunca me va a dejar porque Dios siempre me va a que ayudar nadie te puede separar del amor de Dios lo más que te puede hacer un ser humano es matarte pero nadie te puede separar del amor de Dios aunque te mate así que la manera de destruir el amor al dinero a la avaricia es creyendo con todo mi corazón de que Dios es mi ayudador es la manera de destruir la avaricia es creer que Dios no va a ayudar siempre y en el contexto mire para para viendo el contexto del libro de los hebreos todo el contexto del libro de los hebreos es la supremacía de Cristo que Cristo cumplió y llenó todo los requisitos que habían que que habían que hacer para ofrecerle a Dios el sacrificio por lo tanto no es lo que yo hago no es el concepto de que yo le he dado todo como un sacrificio a Dios por Cristo es que lo que hemos adquirido en Cristo es el todo es al revés porque a veces vemos el sacrificio no yo me he sacrificado lo he dado todo por Dios no ese no es el punto acá el punto es que Dios en Cristo tú ha adquirido todo lo que necesitas es al revés vi un quote hace esta tarde decía me dio gracia porque decía acércate al altar de Dios acércate a Dios en el altar porque cuando tú te acercas a Dios en el altar Él se acercará a tus planes que rayos es eso es al revés como Dios se va a acercar me voy a acercar a Dios porque Él se va a acercar a mis planes no, no son tus planes es que Cristo ya Dios te dio todo en Cristo te dio su gracia te dio su poder te dio su amor te dio su misericordia te dio toda la riqueza así que en conclusión debe de cultivar el amor entre los hermanos eso es lo que el texto nos está diciendo debo de cultivar ese amor ese amor fraternal debe de permanecer debo de ser amable con los extranjeros debo de tener cuidado y compasión con aquellos que están prisioneros y están siendo maltratados debo de honrar el matrimonio de acuerdo a la palabra de Dios y debo de cultivar contentamiento cuando pongo toda mi confianza en Él eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando de una manera práctica de como nosotros debemos de vivir Padre te damos gracias te honramos en este día te bendecimos tu palabra es verdad tu palabra es tan poderosa que nos enseña a vivir en contentamiento que nos enseña a vivir en esa realidad Dios mío que podemos vivir confiado tantas veces que lo dicen las escrituras se lo dijiste a Jacob se lo dijiste a Josué lo dijiste a través de Moisés lo dijiste a través del Salmo de David no debo de confiar en los hombres debo de confiar en Dios bienaventurado el que confía en Dios porque es Dios el que dice que no nos va a dejar cuántas personas nos han dicho nos dijeron no siempre voy a estar con usted siempre voy a estar ahí a tu lado cuántas personas te prometieron que siempre iban a ser tu amigo y no lo son ahora pero que tremenda realidad de que nuestro Padre en lo que ha revelado en el libro de los Hebreos que Cristo Él lo ha dado lo dio todo el sacrificio perfecto el sumo sacerdote por el cual nos podemos acercar a Dios libremente en Él Él nos ha dado todas las cosas y podemos tener la confianza y no debemos de cultivar el temor en nosotros de tenerlo dentro de nosotros sino al contrario en esta hora nosotros lo echamos fuera en el nombre de Jesús todo temor a cualquier hombre a cualquier circunstancia vamos dígalo ahora en el nombre de Jesús yo lo echo fuera de mi vida no lo quiero lo declaro ilegal en mi vida yo entro en la confianza en la realidad de lo que Dios dice en su palabra en esta noche mi contentamiento mi seguridad está de que Dios es mi ayudador que Él nunca me va a dejar ni me va a desamparar y que no debo de temer en lo que el hombre puede hacer en contra de mi vida así que te bendigo en el nombre de Jesús declaro que el contentamiento y la satisfacción viene a tu corazón no porque lo tengas todo sino porque tienes aquel que tiene la capacidad el poder de suplir toda tu necesidad en el nombre de Jesús y Él ha dicho que Él nunca te va a dejar por lo tanto Él caminará contigo en el valle de sombra Él caminará contigo en las alturas Él caminará contigo siempre y por cuanto yo estoy seguro de que mi Dios está conmigo tengo contentamiento porque todas mis necesidades y todo lo que está delante de mí por conquistar y por poseer en esta tierra vendrá como resultado de mi confianza y de mi reposo en Él gracias papá gracias quítanos Señor cualquier temor que esté en nuestros corazones lo echamos fuera porque el verdadero amor echa fuera el temor que seamos perfeccionado en tu amor todo lo que estamos aquí de alguna manera hemos temido en nuestras vidas mira nuestros hermanos Señor allí que están conectados gracias por nuestros hermanos Señor en North Bergen gracias por cada uno de ellos yo lo bendigo en el nombre de Jesús en esta hora declaro tu reino declaro tu poder declaro tu gracia declaro Señor en el nombre de Jesús que tú oh Dios cumple el propósito tuyo en el corazón de cada uno de ellos también venga tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo sea hecha en la tierra danos el pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación y líbranos del mar amén amén y amén y amén 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 mientras usted aplaude diga el Señor es mi vamos aplaude diga el Señor es mi ayudador vamos dígalo el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre que el Señor lo bendiga los guarde y que esta palabra tan sencilla pero tan práctica pueda escalar en nuestros corazones y que no no tengamos temor ni temblemos delante de nadie solamente delante de la presencia de nuestro Dios que el Señor lo bendiga los guarde los santifique y que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sus rostros sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús gracia y paz sobre sus vidas amén amén y amén los hermanos que están ahí en North Bergen se pueden quedar conectados también con nosotros mientras terminamos y oramos en estos minutos los hermos y que están ahí los hermos que están ahí o no los hermos y que están ahí los hermos Gracias.